Que me agarra la ley porque dicen que con una niña yo hablaba de amor Yo le dije oiga pues me disculpa pero aquella niña era niña mayor A la niña ya se le notaba en la blusa señor su pechonalidad Yo le juro que en ese garage dos o tres pochitos cabían a la par Ya tenía pelicanos en la bahía Y ella se moría por la ecología Ya tenía pelicanos en la bahía Y ella se moría por la ecología Ella es dueña de todo un zoológico y ha conocido la jungla completa En serpientes conoce anacondas, pitones de todo y a nadie le cuenta La inocente no es como se ve, tiene más experiencia que la abuela Andrea Señor juez conozco usted lloraba, le juro señor que ella se carcajea Ya tenía pelícanos en la bahía Y ella se moría por la ecología Ya tenía pelícanos en la bahía Y ella se moría por la ecología ¡Ven! ¡Ven! ¡Gonza! ¡Ven! 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 ¡Ven!